¿Cómo hacer un tutú? Outfit y unas pequeñas compritas. Quédate viendo. ¿Qué está haciendo? Y sé, cero, dos, diez. Solo por Chico. ¡Comencemos! Hola chicas, ¿cómo están? Y bueno, pues ya ha pasado mucho, mucho tiempo desde el último video que subí, pero ya estoy aquí con este video. Y bueno, pues en el video, como vieron en la introducción, vamos a hacer un tutú, un outfit y unas pequeñas compritas que hice que quiero mostrarles, pero vamos súper rápido porque no quiero que este video se extienda súper largo. Bueno, comenzamos con el outfit. Es un outfit muy, muy cómodo que queda para esta temporada con piezas que puedes encontrar en tu armario, como por ejemplo esta blusa que es como todavía muy primaveral o así, muy bonita al estilo romántico, pero esta, complementándola con piezas más calientitas, todavía se puede utilizar para esta temporada, ¿ok? Y bueno, es una blusa en color hueso y como pueden ver es una tela súper delgadita con algunas aplicaciones de encaje y es muy al estilo romántico, me encanta. Y bueno, esta blusa la voy a combinar con este jacket de color gris y como pueden ver, pues este ya está un poquito más ruesecito. Se ve que es delgado, pero sí caliente, a mí me gusta mucho y aquí donde yo vivo todavía no llega el frío, así súper súper frío, así que lo puedo seguir utilizando. Y lo que me gusta de este jacket es que tiene botones, pero al momento de cerrarlo se esconden y no se ve que tenga botones. O sea, es una cosa que me gustó y que tiene borrito. Y bueno, otra cosa que voy a utilizar para el outfit, perdón por este ruido, voy a utilizar estos jeggings. Estos jeggings es como lo que tratan de imitar como un pantalón de mezclilla, unos jeans y bueno, me gustan mucho porque se ajusta muchísimo al cuerpo y se ve muy bonito. Le da como que un, como que un, ¿cómo les diré? Como que a la figura la hace como ver más, más femenina. Y aquí tiene sus bolsitos y bueno, pues queda así. Y ahorita van a ver cómo se ve ya puesto. Y bueno, lo voy a complementar. Todo esto de zapatillas voy a utilizar estas zapatillas rojas que ya me conocen. Ya me las han visto en un outfit también en un video anterior. Y van a decir, pero ¿por qué zapatillas rojas, eh? Dinos por qué, si no, como que no combina. Pero lo que pasa es que voy a utilizar este bolsito rojo. Entonces traté de buscar algo que le quedara y pues lo que encontré fueron estas zapatillas. Y bueno, eh, el bolsito tiene una historia muy larga. Eh, primero porque no me van a creer cuánto me costó. Me costó, aunque ustedes no lo vayan a creer, me costó dos dólares. Y es que este lo compré en una tienda de segunda mano. Y la verdad es que encontré muchísimas cositas así como bolsitos, más que nada bolsas. Pero esta estaba súper bien. Lo encontré como que todavía muy rescatable. Así que hay que rescatar lo que a veces ya se quedó ahí y piensan que ya no tiene. Hay que darle como que una segunda vida. Y como pueden ver, pues es este bolsito que se pone como al estilo bandolera. Y queda muy bonito todo esto. Y ya saben, o sea, aquí tiene una cadenita así como de color dorada. Está muy bonito, de verdad. Y bueno, ya, seguimos. Voy a utilizar para la outfit esta boinita en color gris que queda muy bonita. Las boinas se pueden poner de muchas formas. Existe la boina al estilo francés que se pone, o sea, te la pones al estilo francés que va como para atrás. Pero para este estilo de boina que no es tejida, me gusta ponérmela de lado. Y bueno, voy a utilizar esta. Y ahorita van a ver en las fotos cómo queda todo el look completo. Y por último, esta pashmina. Para, como ya hace más frío, entonces como para tapar el cuido y toda esta parte que luego con el frío que sale, la verdad que sí se siente feo. Y bueno, hay muchas formas de poner las pashminas. Como pueden ver, esta está súper amplia. Entonces lo que yo hago es doblarla por la mitad. Y ya que está por la mitad, la paso por aquí. Y por este orificio, pues paso el otro lado. Y ya pues está quedando muy bonita. Y bueno, chicas, las dejo para que vean cómo se ve todo esto completo. Y bueno, chicas, vamos a comenzar con los pasos para hacer el tutú. Y bueno, pero antes que nada, quiero decirles que esta idea no es mía. Que esta idea la encontré en videos de chicas americanas aquí en YouTube. Y se me hizo una idea súper fácil y se las quiero compartir, ¿ok? Bueno, las cosas que vamos a necesitar es listor, tela de tul del color que tú quieras. Muchísima tela porque sí se va a llevar muchísima. Y unas tijeras. Vamos a comenzar con el paso. Lo que vamos a hacer es recortar el listón, pero primero lo tienes que medir a la altura de la cintura para ver de qué tamaño lo tienes que cortar. Y vas a hacer un lazo de esta manera porque por aquí es por donde vamos a ir pasando el tul. Y en este paso lo que tienes que hacer es cortar la tela de tul de, digamos, casi de tu estatura. Yo soy muy bajita y como pueden ver la corté desde más arriba de mi cabeza hasta que llegue hasta el piso. No sé el que van a ver, pero está hasta el piso. Y lo que voy a hacer con esta tela es ir enrollándola poco a poco hasta que se enrolle completamente toda la tela. Toda la tela les debe de quedar un rollito así de largo. Y lo que vamos a hacer es que con las tijeras le vamos a cortar los excesos de las puntas para que queden las dos puntas. Lo que vas a hacer es que ya teniendo esto con las puntas recortadas, lo que vamos a hacer es que vamos a comenzar a cortar rollitos de tamaño de cuatro, de la distancia de cuatro dedos. Es decir, de este tamaño. Vamos a comenzar a cortarlo. Bueno, como puedes ver, aquí hay muchos, muchos rollitos, pero entre más rollitos cortes, mucho más esponjado y más lindo te va a quedar esto. Agarrar uno de los rollitos de una punta y soltarlo y después a la mitad lo vas a doblar por la mitad de esta manera y lo vas a recortar. Y te van a quedar dos pedaguetos. Vas a pasar el tul por el listón y le vas a hacer un nudo, ¿ok? Y ese mismo procedimiento lo vas a repetir con todos los rollitos de tul. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Pues vas a hacer lo mismo, lo mismo, lo mismo por todo lo que es el listón, ¿ok? Entre más apretado va a quedar mucho más esponjado el tul. Así que yo lo voy a hacer y todo el listón les debe de quedar algo más o menos como esto. Este yo lo hice para mi hija. Como pueden ver ya está muy esponjado porque ella ya lo estuvo jugando, ya lo trajo todo el día jugando. Y bueno, si tú tienes hijas y les quieres hacer a tus hijas algo parecido, pues es algo muy muy rápido de hacer y lo pueden utilizar para jugar. Y bueno, pues queda así. Y bueno, pues les voy a dejar fotos en el blog del tutú y de todo. Y que nos vamos a comenzar rápidamente con las compras. Son compras muy mínimas que hice pero se las quiero compartir así rápido. Y bueno, lo primero son unas gafas en forma de corazón que desde cuando las estaba buscando y las encontré y las encontré y fui completamente feliz. No se crean. Bueno, son estas gafas y como pueden ver a mí me encantan porque siento que se ven muy muy así como en la onda retro. Así que a mí me encanta todo lo vintage, lo retro. Así que me encantaron. Y bueno, otra cosa que compré fueron cuatro esmaltes. Se los voy a mostrar rápidamente. Es este plateado de Sally Henson. Muy bonito es el que traigo en las uñas. Y es en el número 13. Este otro en el número 12, que es un color así como dice mi amiga Shin Shampoo. Un color cucaracha. Y bueno, si no la conoces aún, te voy a dejar el link aquí en la cajita de información de su canal para que pases y vea sus videos que me encantan. Y bueno, otros dos esmaltes son estos de la marca de Revlon. Este es en el número 185 y es un color así como lila pastel muy bonito. Y se ve precioso. Es un color mate precioso, precioso. Y este otro que es de una nueva colección de Revlon, que es como secado rápido. Y este es en el color 405. Y es un color así como color durazno, mate también. Y muy bonito. Y bueno, rápido voy a pasar a otra compra. Que son unas flats que compré. Compré dos pares. Pero me las compré porque como pueden darse cuenta, aquí estaban en 34,99. Y al final me costaron 10 dólares. Y bueno, no es que me gusten mucho las flats, pero yo creo que es un básico del armario que todas tenemos que tener por cualquier cosita. Y bueno, son estas en color así con un estampado floral. Muy bonitas. Muy, muy bonitas. Y me las compré en este color. Y me las compré también igualitas, pero en azul eléctrico. Que se ve muy bonito también este color. Y pues como pueden ver son así. No las he utilizado todavía. Y bueno, pues ya saben chicas, fotos de todo en el blog. Así que ya no se olviden de pasar por el blog. Ahí van a encontrar todo. Y bueno, otra cosa que compré fue un short de mezclilla. Que no es que me haya gustado tanto el short, porque no es así muy bonito. Pero lo compré porque traía estos tirantes. Así, a ver si lo pueden ver. Traía estos tirantes que a mí me encantan. Los tirantes que les voy a dar un buen uso. Ya veré. A ver si después subo outfits en el blog para que vean fotos. Y bueno, otra cosa que compré fueron estos tines que son así como de encaje. Y estos los compré para usarlos con unas flats. Como pueden ver, solo tapa lo que sería la planta del pie. Me los compré en negros y en grises. Pero los negros están en la recámara. Así que después los voy a mostrar. Y me compré esta blusita en esta tienda que... Me la compré porque estaba en 3 dólares y no lo podía yo creer. En esta tienda que se llama Whitzel. Es esta. Y tiene aquí un lacito dorado. Y es así como larga. Con así como estampado floral. Y aquí un poquito de encaje. Y pues queda muy bien. Y para el precio pienso que estuvo súper bien. Y bueno, por último es esta blusa que es así como gris. No es que a mí me gusten tanto las ofertas o así, pero es que a veces encuentras muchas cosas bien todavía. Y a buen precio. Y bueno, es así. Muy, muy larga. Y bueno, chicas. Pues estas fueron todas las compras. No es mucho como pueden ver. Pero bueno, chicas. En el blog. Recuerden, pasen. Voy a dejar fotos de la outfit. De... De todo en el blog, ¿ok? Y si no estás unido todavía a la página de Facebook también voy a dejar en la cajita de información todos los links. No se olviden de pasar. Y bueno, yo me despido con un beso muy, muy grande para todas. Y nos vemos hasta el próximo video. Bye, bye.